Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy, pero muy bien. Y bueno, el día de hoy quiero traerles las misiones semanales para esta temporada número 5. A lo mejor llego un poco tarde, pero ustedes ya saben por obvias razones del por qué traigo un poquito retrasado lo que es este contenido. Ya saben que a mí me gusta traerlo siempre en el primero o el segundo día después de que sale esta temporada. O a lo mejor algún easter egg y no se diga pues estas misiones que justamente quiero mostrarles el día de hoy. Si nos vamos a la parte de la sección de misiones, en información tenemos la primera semana de esta temporada 5, el equipo perdido. Aquí ya saben que hay que localizar 5 objetivos, cada objetivo tiene lugares específicos al que hay que ir directamente. Y ahora mismo vamos a indicarles cuáles son estas ubicaciones. El primer objetivo nos dice, encuentren la ubicación en el mensaje enviado por GOS. Y si le damos a consultar en información nos aparece esta imagen. Para ello lo que debemos hacer es irnos directamente a la zona del aeropuerto, bajamos por este túnel, entramos directamente tal como lo pueden ver por aquí. No se olviden que una vez que terminen este primer objetivo se pueden salir de la partida y empezar una nueva para seguir por el siguiente objetivo. Algunas personas me estaban comentando que lo pueden hacer en la misma partida, a mí no me resultó, pero de todas maneras ustedes lo pueden intentar. Entonces como se pueden dar cuenta, este sería ya el primer objetivo. Están dentro de estas cajas, esperamos la información en la parte superior derecha y listo, esto estaría ya completado. Igualmente pues les voy a dejar aquí la ubicación exacta para que se puedan guiar. El segundo objetivo nos dice, un grupo del armisticio estuvo posicionado en la zona residencial de Torsky y aquí nos señala esta imagen que es por la zona de la torre o el aeropuerto. Sin embargo, no siempre la imagen que nos colocan aquí es la ubicación exacta, sino que hay que leer la descripción. Esto está básicamente por el supermercado, justamente en este punto que están mirando por aquí. Van a bajar directamente, entramos, recorremos un poco lo que es este lugar y esto básicamente estaría en el suelo junto con estos papeles que están regados por aquí. Y como pueden darse cuenta, lo pone información. Le damos al cuadrado, recogemos la información, esperamos esta notificación en la parte superior derecha y listo, esto ya estaría completado. De todas maneras, les voy a dejar la ubicación exacta para que se guíen y lleguen lo más rápido posible. El tercer objetivo nos pone lo siguiente, hubo un accidente de helicóptero con varios supervivientes. Para este tercer objetivo, lo que vamos a hacer es irnos a la zona de Downtown. Como nos dice en la descripción, helicóptero destruido, pues esto se puede ver claramente mientras vamos cayendo, como pueden darse cuenta por aquí. Una vez que ya lo tengamos, pues le damos al cuadrado, recoger información, esperamos la notificación y esto estaría completado. Igualmente, pues les voy a dejar aquí la ubicación para que se guíen y lleguen de forma rápida. El cuarto objetivo nos dice lo siguiente, las interferencias impiden localizar al operador desaparecido. Estas torres de transmisión que en su momento, pues les había comentado aquí en el canal, ahora sí vamos a poder utilizar. Y ya sabemos de momento para qué sirven, para tratar de completar estas misiones. Mas no se sabe si a lo mejor estas antenas de comunicación nos sirven para resolver un nuevo easter egg. En todo caso, para resolver este cuarto objetivo, lo que debemos hacer es ir directamente a tres de estas torres o estas antenas de comunicación para poder resolver. No es que te vas a una torre, te sales de la partida, no, debes hacerlo en la misma partida. La primera es justamente aquí donde estoy marcando en el mapa. Vamos a ir directamente, lo que hacemos es subir a esta torre, a esta antena. Y una vez que estemos ya en el tope, pues le damos al cuadrado, cogemos esta información. Y entonces, una vez que ya lo tengamos, todavía no te va a salir el mensaje o la notificación en la parte superior derecha. Porque hace falta completar tres, en total son tres, tres de estas torres. Entonces vamos a la primera. Para la segunda torre, esto se encuentra justamente por aquí y lo voy a marcar para que no se pierdan. Y lo que hacemos es, ya sea si estás con un vehículo, si tienes un helicóptero, pues mucho mejor. De esta manera, pues lo haces más rápido. Entonces, vamos a ir directamente a la segunda torre. De igual manera, lo que hacemos es ir directamente, subimos y recogemos esta información con cuadrado. Todavía no te va a salir la notificación. ¿Por qué? Porque hace falta una tercera antena. Entonces, esta antena se encuentra justamente al lado de la estación de televisión, como pueden ver por aquí. Entonces, de igual manera, para terminar este cuarto objetivo, lo que debemos hacer es subir y recogemos finalmente la información. Y ahora sí, nos va a salir la notificación en la parte superior derecha. Entonces, una vez que completamos ya el cuarto objetivo, después de haber visitado lo que son estas tres antenas, que ya les digo, pues hay que completar sí o sí en una sola partida, pues estaremos ya obteniendo lo que es el quinto objetivo, que prácticamente nos pone ARM31 localizado. Y nos pone esta imagen. De momento, todavía se desconoce a ciencia cierta qué puede ser esto. Pero bueno, ya vemos que el equipo perdido, seguramente en la semana 2, esto ya vaya tomando más y más forma con todos los datos o la información que vayamos obteniendo para completar lo que es la misión número 2. Pero bueno, espero que esto haya sido un aporte para todos ustedes. Si fue así, como siempre, no te olvides de reventar ese like. Si llego a sacar esto pues tarde, ya saben por obvias razones del por qué. Recién me acaban de dar lo que es el canal. Pasé por largos días ahí sin poder subir ningún video. Y bueno, de todas maneras, pues estoy poniéndoles al tanto de todo lo que son estas noticias, información, easter eggs. Espero poder resolverlo, por supuesto. La verdad es que está muy complicado. Por eso mismo me gusta resolver, por ejemplo, el easter egg del estadio o los diferentes easter eggs el primer día. Porque de esa manera, digamos que es mucho más fácil, entre comillas, porque ahora mismo está más que complicado y ya depende de la suerte que tengamos en cada partida. Pero bueno, yo me despido. Espero que les haya gustado. Como siempre, no te olvides de reventar ese like. Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí. Y bueno, por mi parte, nos vemos en la próxima con más Warzone. Chao, chao.